Hola a todos, mi nombre es Lonnie y les doy la más cómoda bienvenida a estos tutoriales de Adobe Illustrator. El día de hoy vamos a trabajar con la herramienta lápiz. Para que ustedes puedan llegar a la herramienta lápiz hay dos maneras. Una es que presionen la tecla N y van a ver este iconito que sale en su cursor. O van a ir aquí a la barra de herramientas y van a seleccionar la herramienta lápiz, más o menos en esta. Entonces, una vez que tengo yo este icono o este cursor, ya puedo yo empezar a trazar. ¿Cómo trazo yo? Lo que tengo que hacer es picar y arrastrar y el lápiz va a ser el resto. Entonces, simplemente con que piquen y arrastren o hagan clic y arrastren, vamos a empezar a trazar líneas una sobre otra. Entonces, ustedes pueden hacer libremente y dependiendo de cómo ustedes estén dibujando, el Illustrator va a responder en ese momento. Ahora bien, esto lo podemos editar. Por ejemplo, ya tenemos este trazo. Funciona muy similar. Vamos a cambiarle el color. Vamos a cambiarle lo que es el borde. Y ahora sí se va a trazar. ¿De acuerdo? Otra cosa, incluso le podríamos poner contorno. Digo, incluso le podríamos poner relleno. Pero por el momento vamos a dejarlo. Ahora bien, como muchas de las herramientas que tenemos en Illustrator, esta tiene diferentes opciones. ¿Cómo llegamos a las opciones? Vamos a darle doble clic y va a salir este panel. Lo primero que vamos a ver aquí es fidelidad. ¿A qué se refiere eso? Más que nada es la precisión. Entonces, por ejemplo, si yo le bajo a la fidelidad, lo que me va a hacer es líneas un poquito más cercanas al trazo original. Si yo le cambiara a suavizar, me va a hacer líneas más suaves. Si yo trato de hacer, si se fijan, si yo trato de hacer líneas cerradas, aquí por ejemplo me hizo una curva, me lo va a suavizar tantito. Entonces, ahí dependiendo de lo que ustedes necesiten, lo que ustedes quieran, yo le voy a poner lo que es este en medio. Luego tenemos rellenar nuevos trazos de lápiz. ¿A qué se refiere esto? Que cuando yo tengo esto seleccionado y hago así y tengo aquí algún color, me va a trazar el relleno. Si yo le quito esto, cuando yo trace, siempre me va a trazar solo la línea. Me cambia automáticamente a que esto no tenga relleno. Luego entonces, vamos a seguir viendo las otras. Mantener seleccionado. Si se fijan, cada que yo haga un trazo, se selecciona el último trazo que hice. Si yo le quito esa opción y trazo, simplemente no se selecciona. Ahora, esta es muy interesante. La tecla opción cambia a la herramienta suavizar. Vamos a ponerla para que ustedes identifiquen. Voy a quitar esto. Cuando yo empiezo a trazar con mi lápiz y presiono Option o Alt, la línea se convierte en una línea recta. Entonces, yo puedo soltar y ya se hizo la línea recta. Vuelvo a presionar, hago otra línea recta. Suelto y hago otra línea. Y entonces, aquí tenemos una variante entre una línea medio curva, recta, curva y así. Entonces, dependiendo de lo que ustedes necesiten, igual pueden utilizar esa opción. Ah, este está muy bien. Cerrar los trazados cuando los puntos finales estén entre 15 pixeles. ¿Qué es lo que pasa? Si yo dibujo, por ejemplo, un círculo y estoy muy cerca de llegar al inicio, va a salir este ícono. Entonces, cuando yo hago esto, se cierra. Cosa que no pasaría si yo le quito esto. Y trato de hacer el mismo círculo. Y estoy tratando de llegar al punto y nunca me va a hacer ese trazo. Si se fijan, aquí hizo unas cosas raras y no lo cerró. Ahora bien, este vamos a dejarlo y editar trazos seleccionados. ¿A qué se refiere con esto? Yo, una vez que ya he hecho mi trazo y este está seleccionado, yo puedo mover, por ejemplo, este trazo. Vamos a hacerle nuevamente. Yo puedo mover este trazo de aquí y darle otro tipo de curva. Si se fijan, aquí le estoy moviendo un poco. Voy a quitar este, nada más para que sea un poquito más visible lo que estoy tratando de explicar. Voy a hacer esto de aquí, ¿de acuerdo? Entonces, yo puedo mover, por ejemplo, aquí quité toda esta parte de aquí y solo hice este trazo. Igual podría yo hacer de esta manera y continúo. O incluso, quitarle estas partes y darle otro tipo de curva a esto. Me está, por ejemplo, aquí me está permitiendo continuar y terminarla. Otra cosa que podríamos hacer, por ejemplo, aquí podríamos hacer una cosa como esta. O hacerle aquí una cosa diferente. Bueno, aquí ya está cerrado, pero, por ejemplo, si yo quisiera hacer esto, podríamos hacer así. O simplemente hacerle esto. Aquí lo que hice fue cambiar esta línea de tal suerte que se convierta en esto. Aquí ya lo moví de esta manera. Entonces, ustedes pueden jugar con la herramienta lápiz, dependiendo de lo que ustedes necesiten. Y, pues, les invito a que hagan sus trazos y que, pues, le jueguen. Realmente, uno aprende a utilizar esta herramienta utilizándola. Si ustedes tienen igual su tableta de dibujo con la herramienta lápiz, les va a ayudar mucho a que ustedes practiquen, a que ustedes traten de hacer dibujos. Igual lo pueden intentar. Les invito a que lo intenten. Eso es todo por el tutorial de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, por favor, regárenos un me gusta. Y, más que nada, suscríbanse. Nos vemos la próxima semana. ¡Suscríbete al canal!